Y este es tu grupo Mare Ha llegado el momento de nuestra separación Con tus mentiras, tus traiciones, mataste mi corazón Intentar otra vez, mi hermano, olvídate Por tu culpa estoy bebiendo en las cantinas, matrimonio Esta noche tomaré, por tu culpa tomaré Tal vez así puedo olvidar, las traiciones de tu amor Esta noche tomaré, por tu culpa tomaré Tal vez así puedo olvidar, tus traiciones de tu amor Y esto es tu sentimiento Chino a pausa, por Juliaca y por todo el sur peruano ¡Viva! Ha llegado el momento de nuestra separación Con tus mentiras, con tus mentiras, tus traiciones, mataste mi corazón Intentar otra vez, mi hermano, olvídate Por tu culpa estoy bebiendo en las cantinas, matrimonio José Fernández José Fernández José Fernández, y Eloy Moreno Con sentimientos Esta noche Esta noche tomaré, por tu culpa tomaré Por tu culpa tomaré, tal vez así puedo olvidar, las traiciones de tu amor Esta noche Esta noche tomaré, por tu culpa tomaré, tal vez así puedo olvidar, las traiciones de tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!